Una de las actividades más importantes fue la instalación y puesta en marcha de los equipos de aire acondicionado en el agua mayor. Se compraron en julio, a través de un proceso de licitación, 8 equipos de calefacción y 6 equipos de frío. Y bueno, recién pudimos instalarlo porque la entrega fue casi en diciembre del año pasado. Se empezó con la instalación en los primeros días de enero. Y bueno, ahora ya están funcionando. Después, otra de las actividades que se estuvo desarrollando durante el receso fue el proyecto de mejora del alumbrado público exterior de la universidad. Se pintaron las columnas. Se trató de mejorar el tema de la seguridad eléctrica por la puesta a tierra. Este proyecto, bueno, era bastante interesante porque permite todas las columnas en altura, las más altas, ponerlas nuevamente en condiciones, principalmente el tema de las tapas que con el tiempo se van rompiendo y, bueno, pueden quedar expuestos la parte de los bornes y demás. Se comenzó con la reparación del baño del rectorado. El baño del rectorado es un baño que se usa mucho porque, bueno, todas las visitas que vienen a la universidad y pasan por ahí es el único baño que tenemos y que a fines de este mes debería estar completo. El proyecto prevé baños de mujeres, hombres y un baño accesible. Durante las vacaciones se estuvo desarrollando la obra de adecuación del departamento de diplomas que está muy avanzada y por terminar, la pintura del anfiteatro San Martín. El otro tema que se realizó durante el receso fue la terminación de los baños y vestuarios del gimnasio menor. Junto con los baños y vestuarios del gimnasio mayor, estarían por habilitarse cuando se consiga la certificación por parte del gas, de la obra de gas. También se hizo un baño y una oficina en la planta de fluentes cloacales, que, bueno, era una necesidad planteada por el director de la planta. Esas son más o menos las actividades principales que desarrollamos durante y que se vienen continuando.